Cuando Gaby y yo recién estábamos casados, vivíamos en la ciudad de Nueva York, la gran ciudad de Nueva York. Ahora, Nueva York es una ciudad muy, muy cara y todavía yo era estudiante, así que cualquier dinero extra que podíamos hacer para ganar, cualquier dinero que podíamos ganar, nos ayudaba mucho en esa época de nuestras vidas. Durante este tiempo había una nueva empresa revolucionaria en línea donde se podía vender y comprar cosas nuevas y usadas de otras personas. Este negocio se llamaba Amazon y siguiendo los buenos consejos de un amigo mío, que también funcionaba como nuestro asesor financiero, empezamos a vender libros por este medio. Y una de las cosas que más nos impresionaba de este nuevo negocio fue la tremenda facturación. O sea, el porcentaje de los ingresos obtenidos de cada venta era literalmente increíble, en el sentido de que comprábamos libros por centavos y vendíamos esos libros por muchas veces decenas de dólares. Pero para poder tener este tipo de éxito en nuestro negocio familiar, teníamos que enfocarnos minuciosamente en los detalles de libros de los cuales no sabíamos que ni siquiera existían. Así obteníamos nuestra mercancía. Yo iba a las tiendas de mercancía de segunda mano con mi celular y Gaby se quedaba en la casa junto a la computadora. Cuando yo estaba en la casa o cuando yo estaba en la tienda, buscaba libros que posiblemente valían dinero y llamaba a Gaby, que estaba junto a la computadora, para ver cuánto valía el libro en la página de Amazon a través de buscar el libro, el número ISBN, que es el número estándar internacional de libros. Ahora, si no sabes lo que es este número, no te preocupes porque nosotros tampoco sabíamos lo que era este número cuando empezamos nuestro negocio, empezamos a vender libros. Pero cada libro tiene un número impreso en letras chiquitas en la primera página junto a la información bibliográfica que es único a ese libro, como el número de seguros sociales único a cada americano. Entonces, yo estando en la tienda le leía ese número ISBN a Gaby y ella veía el precio del libro en Amazon y basado en la condición física del libro y el porcentaje de ganancia, evaluábamos si era sabio comprar el libro dependiendo de la ganancia potencial de la venta. Y todo este proceso, yo sé, hubiera sido mucho más fácil si lo hubiéramos hecho en un teléfono inteligente, pero acuérdense que en esos días casi nadie tenía teléfonos inteligentes, estamos hablando del 2003 y el iPhone no había salido hasta el 2007. Gaby y yo hicimos esto por varios años y así pudimos complementar nuestros salarios, pero el dinero que ganamos durante estos pocos años no era la ganancia más importante de todo ese proceso que acabo de explicar. Para crecer nuestro negocio, Gaby y yo tuvimos que desarrollar la disciplina de prestarle atención a detalles en los libros que no sabíamos que existían. Por ejemplo, ese número de ISBN que acabo de mencionar y la condición, por ejemplo, de la encuadernación o la editorial del libro, entre otras cosas. Así, es decir, nosotros aprendimos la disciplina de abrir libros y buscar detalles de los libros que no sabíamos que existían o que pensábamos que no eran importantes porque fue a través de hacer eso que verdaderamente pudimos aprender a apreciar el valor de los libros. Habían libros que valían mucho dinero, de hecho, literalmente eran tesoros que vendimos y ganamos mucho de esas ventas simplemente por abrirlos y buscar los detalles. Mientras que desarrollamos el hábito de ver todos los detalles de los contenidos de todos los libros de la Biblia, nos damos cuenta que libritos chiquitos como Ajeo son tesoros. No son tesoros en el sentido de que podemos venderlos para ganar una ganancia financiera, pero mientras que desarrollamos el hábito de estudiar los contenidos específicos detenidamente de todos los libros de la Biblia, hasta los libros chiquitos que son difíciles de encontrar y consisten de retórica difícil de entender, son tesoros. Ajeo es uno de esos tesoros. Pero ¿por qué me debe de importar la profecía de Ajeo? Bueno, de verdad, ¿por qué me debe de importar las profecías de un profeta judío que tenía un nombre medio particular del quinto siglo antes de Jesucristo? ¿Por qué me debe de importar? Bueno, hay unas cuantas razones prácticas por las cuales el mensaje de este profeta es relevante el día de hoy. En primer lugar, este profeta le habló a una nación que empezó en los caminos del Señor, pero había parado de obedecerle, ¿te relacionas con eso? Este profeta le habló a individuos, a líderes espirituales que no estaban haciendo su trabajo por indiferencia, porque estaban cómodos, ¿te relacionas con eso? Este profeta le habló a un pueblo ya tibio en su relación con Dios, ¿te relacionas con eso? Este profeta le habló a un pueblo contento de no recibir lo mejor de Dios para sus vidas, ¿te relacionas con eso? Este profeta le habló a un pueblo que había puesto sus vidas personales y satisfacciones temporáneas de este mundo por encima de su vida espiritual y común con comunión con Dios, ¿te relacionas con eso? Al final de cuentas, este profeta le da esperanza al pueblo de Dios, informándoles que aunque no habían atendido sus responsabilidades espirituales, que Dios no había terminado con ellos, que Él estaba con ellos y se iba a manifestar de una manera más allá de lo que habían visto en el pasado. Había un propósito más allá por su pueblo que lo que podían ver y por eso el pueblo tenía que responderle a su Dios en obediencia, ¿te relacionas con eso? Si te relacionas con uno de estos puntos principales, estos propósitos principales de la profecía de Ajeo, por favor lee conmigo empezando en Ajeo capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 11. La palabra de Dios dice así, En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ajeo, a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea realificada, Entonces vino la palabra de Jehová por medio del profeta Ajeo, diciendo, Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta, desierta, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, Meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, Os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a ornal, recibe su jornal en saco roto, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, Subid al monte y traed madera, y redificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová, buscáis mucho y halláis poco, Y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo, ¿Por qué? ¿Por qué dice Jehová de los ejércitos? Por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corra a su propia casa, Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, Y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra, Y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, Sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, y sobre las bestias, Y sobre todo trabajo de manos, esa es la palabra del Señor, Oremos, damos gracias Señor por el privilegio que es leer tu palabra, Damos gracias Señor por el privilegio que es estar aquí, En comunión contigo, y te pedimos ahora Señor, como tus hijos y tus hijas, Que nos enseñes a través de tu palabra santa, en el nombre de Jesús oramos, amén. Hace unos años, Gabby y yo estábamos con otros latinos en nuestro barrio, Haciendo una parradilla, y unos empezaron a contar historias chistosas, De cosas que habían pasado en iglesias en sus países, Y un muchacho de Santo Domingo, República Dominicana, Contó una historia de que una vez estaba en su país, Y estaba predicando un pastor, en el medio del sermón de la predica, Un hombre obviamente ebrio, entró a la iglesia, Claro que esta persona empezó a distraer a la gente, Y eventualmente distrajo al pastor, El pastor se había distraído tanto, Que se le olvidó lo que estaba diciendo en el púlpito, Que eso no me pasa a mí, que eso no me pasa a mí, Y el pastor trató de tomar las cosas con calma, Pero estaba obviamente distraído, Entonces le pidió perdón a la congregación, Y le dijo a la iglesia, Perdóname es que se me perdió el hilo, Y de repente interrumpe el hombre ebrio, Y proclama amén, Y nadie se va de aquí hasta que se consiga el hilo de pastor, Se le perdió el hilo al pastor, Se le olvidó lo que era importante, Porque entró a su esfera inmediata, Un reto que no estaba esperando, A veces esto pasa con nosotros como creyentes, Nosotros perdemos el hilo en nuestro camino con Dios, Nos distraemos en nuestros caminos con Dios, O paramos de obedecer a Dios, Porque situaciones difíciles e inesperadas, Entran a nuestro mundo, Y obviamente eso no es nada nuevo, Desde el principio del tiempo, La gente de Dios se ha distraído, Con cositas menos importantes, Que las cosas que pertenecen al reino de Dios, Vemos esto, Vemos esto, Vemos como esto pasó con los israelitas, A través de casi todo el Antiguo Testamento, Por eso Dios mandó, Mandó profetas a su gente, La mayoría de esos profetas, Llevaban un mensaje de reproche a su pueblo, Reprendiendo al pueblo de Israel, Porque estaban haciendo cosas, Que no tenían que estar haciendo, Por ejemplo, Adorando a otros dioses, No deben de estar haciendo eso, Pero en el caso de Ajeo, La reprimenda del profeta, Llegó a los oídos del pueblo, Porque la gente de Dios, No estaba haciendo algo, Que tenía que estar haciendo, Dios le mandó a su gente, Que construyera un templo, Y no lo estaban edificando, La gente prefería construir, Sus propias casas, En lugar de construir el templo del Señor, O mejor dicho, La gente prefería dedicarse, A las cosas temporales de esta vida, Que enfocarse en el eterno reino de Dios, Hermanos y hermanas, Las cosas temporales de esta vida, Pueden ser muy buenas, Pero eventualmente nos dejan vacíos, Si le damos más prioridad, Que le damos al Señor, Pero obediencia a Dios, Obediencia a Dios, Aunque no suele ser fácil, Ni divertido, Popular, Ni conveniente, Es lo que verdaderamente bendice, El versículo 1 del libro de Ajeo, Nos da un poco de la base, De la profecía de Ajeo, Vamos a leer este versículo otra vez, Y repasemos entonces, Un poco de la historia, Del templo del Dios de Israel, Y porque era tan importante, Construir ese templo, Dice Ajeo 1, 1, Que en el segundo año, De rey Darío, En el mes sexto, En el primer día del mes, Vino palabra de Jehová, Por medio del profeta Ajeo, A Sorobabel, Hijo de Salatiel, Gobernador de Judá, Y a Josué, Hijo de Josadac, Sumo sacerdote, Ahora no sabemos mucho, De este profeta Ajeo, Solamente, O solo lo que, Solamente sabemos, Que era un profeta, Del Dios de Israel, Que recibió, Esas seis profecías, Escritas en el libro, De Ajeo, Sin embargo, Sabemos mucho, Atrás de las circunstancias, Sociales, Políticas, Y la situación espiritual, Del pueblo de Israel, Cuando le llegó, Esta palabra del Señor, Para explicar bien, Las circunstancias, Que rodean este capítulo, O este libro, Hay que volver, Mil años más atrás, En la historia, De la nación de Israel, En el décimo, Quinto año, Siglo, Perdón, Décimo quinto siglo, Antes del nacimiento, De Jesucristo, Es decir, Aproximadamente, El año 1446, Antes de Jesucristo, El pueblo de Israel, Fue rescatado, De las manos, De los egipcios, A través, De los actos, Maravillosos, Que hizo Dios, A través de Moisés, En el éxodo, Éxodo, Cuando el pueblo, Salió de Egipto, Llegaron, Al desierto, De Medio Oriente, Y ahí pasaron, Los próximos, 40 años, Ahora, Puedes leer toda esta historia, En el libro de Éxodo, Pero lo que es importante, Para nuestro estudio, De Ajeo, Es que fue durante este tiempo, Fue en este tiempo, Que Dios mandó, Que el pueblo de Israel, Construyera, Un tabernáculo portátil, Para que la nación, Pudiera tener, Una ubicación central, De adoración, Y servicio, Al Dios de Israel, Este tabernáculo, Era portátil, Porque por 40 años, La nación, Era móvil, En el desierto, Pero aproximadamente, 400 años, 400 años, Después, De que el pueblo de Israel, Se estableció, Como nación, En la tierra prometida, Ya llamada Israel, El rey David, Decidió, Que no era apropiado, Que él, Siendo rey, Tenía un palacio real, Pero el rey de reyes, Ni siquiera tenía un templo, Solamente tenía un tabernáculo, Entonces David, Decidió construirle, Un templo, Un templo fijo, A Dios, En lugar de ese tabernáculo, Portátil, Dios le dijo, A rey David, Que aunque el deseo, De su corazón, Era muy bueno, Salomón, Hijo de David, Iba a ser el rey, Que iba a construir, El templo, Y posteriormente, Salomón, Edificó un templo, Magnífico, Como su padre, El rey David, Deseaba, Pero poco a poco, Empezando con ese mismo rey, Salomón, El linaje de los reyes, De Israel se empeoró, Los reyes se alejaban, De Dios, Y el pueblo de Israel, Seguía los mismos pasos, Dios amenazaba, A través de los profetas, Amenazaba, Que si la gente, No cambiaba, Que Dios castigaría, El pueblo de Israel, Por medio de las naciones, De alrededor de Israel, Lamentablemente, Nosotros sabemos la historia, ¿Verdad? El pueblo de Israel, No obedeció, La voz del Señor, Que vino a través, De los profetas, Y en el año, 722 antes de Jesucristo, La región del norte, De la nación de Israel, Cayó, En las manos, De la nación de Asiria, Sin embargo, La parte del sur, La nación de Judá, De donde viene la palabra, Judío, De donde queda la ciudad, Jerusalén, Y en ella, El templo, Esa parte no fue capturada, Hasta el año, 586 antes de Jesucristo, Por los babilonios, Quienes habían conquistado, A los asirios, Y era entonces, La potencia mundial, Cuando los babilonios, Sitiaron a Judá, Destruyeron el templo, Que Salomón, Había construido, En Jerusalén, Pero la historia, No se acaba todavía, La historia no se acaba todavía, Porque Dios no había terminado, Con su gente, Dentro de un periodo, De como 50 años, El imperio persa, Conquistó al reino babilonio, Y Ciro, El rey de persa, Permitió que los cautivos judíos, Regresaran a Jerusalén, A redificar su templo, En aproximadamente, En el año 538, Antes de Jesucristo, No todos, Pero algunos de los judíos, Regresaron a Jerusalén, Más o menos como 50 mil, Para construir el templo, Bajo la supervisión, Del sacerdote Estras, Ahora ustedes conocen a Estras, Porque nosotros tenemos, Un libro en nuestra Biblia, Que se llama Estras, Y leemos en el libro de Estras, Capítulo 3, Que los peregrinos judíos, Que regresaron a Jerusalén, De la cautividad, Construyeron un altar, Y echaron cimientos, Del nuevo templo, Pero al poco tiempo, Aunque estaban haciendo, El trabajo de Señor, A poco tiempo, Encontraron retos, Y retos serios, Las personas que regresaron, Se desanimaron, Porque enfrentaron desafíos, Que no esperaban, Esto es lo que dice, El libro de Estras, Capítulo 4, Versículos 1 a 5, Oyendo los enemigos, De judá, Y de Benjamín, Que los venidos, De la cautividad, Edificaban el templo, De Jehová Dios de Israel, Vinieron a Zorobabel, Y a los jefes, De casas paternas, Y les dijeron, Edificaremos con vosotros, Porque como vosotros, Buscamos a vuestro Dios, Y a él ofrecemos sacrificios, Desde los días de Esar Hadón, Rey de Asiria, Que nos hizo venir aquí, Zorobabel, Jesúa, Quien es Josué, Nuestro pasaje, En Ajeo, Jesúa, Y los demás jefes, De casas paternas, De Israel, Dijeron, No nos conviene, Edificar con vosotros, Casa de nuestro Dios, Sino que nosotros, Solo la edificaremos, A Jehová Dios de Israel, Como nos mandó, El rey Siro, Rey de Persia, Pero el pueblo, De la tierra, Intimidó al pueblo de Judá, Y la, Y lo atemorizó, Para que no edificara, Sobornaron además, Contra ellos a los consejos, Para frustrar sus propósitos, Todo el tiempo, De rey Siro, Rey de Persia, Y hasta el reinado, De rey Darío, Rey de Persia, Cuando los judíos, Enfrentaron estos retos, Cara a cara, Pararon de enfocarse, En construir el templo de Dios, Y empezaron a enfocarse, En las cosas, Más prácticas, De la vida, Como construir sus propias casas, Pero nosotros sabemos, Que lo práctico en la vida, No es siempre equivalente, A lo correcto, Y en este caso, Era representativo, De la falta, De un buen orden, De prioridades, En las vidas de la gente, Dios había liberado, A esta gente, De su cautividad, Para que por fin, Pusieran a Dios, A su Dios de Israel, En el primer lugar, En sus vidas personales, De una manera definitiva, Pero en los primeros versículos, De este libro de Ajeo, La gente dejó, Leemos que la gente dejó, De trabajar en la casa de Dios, Para trabajar en sus propias casas, Leemos que mientras, Trataban de hacer las cosas, Fuera de prioridad, Sus vidas se pusieron, Más y más difíciles, Mientras que, Más y más, Trabajaban, De ganar, Trataban de ganar lo suyo, Con sus propias manos, Con sus prioridades, Fuera de orden, Vieron, Que la, Vieron la provisión de Dios, Menos y menos, Y menos, Y fue en este tiempo, De descanso, En este tiempo de descanso, Cuando la gente, Había parado de construir el templo, Que la palabra de Dios, Vino a Ajeo, Específicamente, En el segundo año, Del rey Darío, Y la palabra, La palabra fue dirigida, A los líderes de los judíos, Sorobabel, Que era descendiente, Del rey David, Y funcionaba como gobernador, De Judá, Y a Josué, O Yeshua, O Yeshua, Como dice Estras, Josué, Descendiente, Que fue descendiente de Aarón, Que funcionaba como sacerdote, Y esto es una paráfrasis, De lo que dice el profeta, Gente de Dios, Levántense, Levántense, Ustedes creen que está bien, Que tienen casas bonitas, Mientras que la casa de Dios, El centro religioso, Y comunitario del pueblo, Estas ruinas, Creen que está bien, Ustedes creen que está bien, Enfocarse en lo temporal, Cuando el eterno, Está en riesgo, Quién sabe, Posiblemente, Los judíos, Que regresaron, A construir el templo, Tenían ciertas expectativas, De cómo iba a ser, Redificar el templo de Dios, Quizás pensaban, Que iba a ser, Seguro, Estaban haciendo algo bueno, Quizás esperaban seguridad, Pero los judíos, Fueron atemorizados, Por la gente a su alrededor, Es lo que dice el texto, Quizás pensaban, Que iba a ser fácil, Fue el llamado de Dios, Quizás pensaban, Que iba a requerir, No iba a requerir, Un gran esfuerzo, Pero cuando llegaron, Y vieron, Lo que iban a tener, Que hacer frente, A la oposición, Se dieron cuenta rápido, Que no iba a ser fácil, Quizás pensaban, Que iba a ser divertido, Por cierto, Servir al Señor, Debe de ser divertido, Pero no había, Ninguna diversión, Frente a las intimidaciones, Quizás pensaban, Que iba a ser popular, Pero leímos, Que relativamente, Pocas personas, Regresaron a Jerusalén, Para construir el templo, Y había, Y había gente, Tratando de estorbar, Los planes de reconstrucción, Quizás pensaban, Que iba a ser conveniente, Quizás el pueblo, Pensaba, Que el tiempo, Era oportuno, Para reconstruir el tiempo, De una vez, Por el mandato, De rey Ciro, Permitiendo que los judíos, Regresaran a su tierra, A construir el templo, Sin embargo, Pero para hacer esto, Con éxito, El pueblo tenía, Que estar 100% entregado, A esa meta, Y esto no suena, Como conveniente, De ninguna manera, Hermanos y hermanas, ¿Qué hacemos en nuestras vidas, Cuando nos damos cuenta, Que seguir, El llamado de Dios, En obediencia, No va a ser fácil, ¿Qué hacemos? ¿Paramos de hacer el trabajo, Difícil, Simplemente porque es difícil, Podemos asegurar, Podemos asegurarnos, De cuando decidimos, Que vamos a vivir, Por el Señor, Y decidimos, Que vamos a obedecer, Sus y amados, Que la vida, No va a ser segura, Fácil, Divertida, Popular, Ni conveniente, Ir al campo, Misionero, Si estoy amado, No siempre será seguro, Amar a tu esposo, A esposa, Si estás casado, Casado, No será fácil, Escuchar las bulas, De tu compañero, De trabajo, Por leer tu Biblia, Durante tu tiempo, De descanso, O orar, Antes de comer, No será divertido, Y más y más, Tomar una posición, Bíblica, En asuntos, Políticas, Políticos, Perdón, Y sociales, No será popular, Estar 100% entregado, A Dios, Y obedecer, Al Señor, De una manera, Intencional, No es conveniente, Que haremos, Mi gente, Paramos de trabajar, En el trabajo difícil, De obedecer, Al Señor, Como individuos, Y como iglesia, Nos rendimos ahora, Porque el trabajo, Será difícil, Dios no quiere, Que nos rindamos, Y podemos estar, Completamente seguro, De eso, Así como, No quería, Que los judíos, Se rindieran, En frente de sus retos, Tampoco, Dios es capaz, De hacer, Todo lo que tiene que hacer, Para llamar la atención, De su gente, Vean lo que dice, Profeta otra vez, En el versículo 6, De primer capítulo, Dice que, Los judíos, Estaban sembrando, Pero no estaban, Recogiendo nada, Estaban comiendo, Pero no quedaron, Satisfechos, Se estaban vistiendo, Pero todavía tenían frío, Y ni siquiera, Podían aprovechar, Del dinero, Que estaban haciendo, Porque el que trabajaba, A jornar, Recibía su jornal, En saco roto, De la misma manera, El profeta, Sigue retando a su gente, Gente en el versículo 7, A que, A que consideren, Sus caminos, Y en los versículos, 8 a 11, El profeta, Claramente dice, Dice que Dios, Le está deteniendo, Bendiciones terrenales, De su pueblo, Para llamar su atención, Vean lo que dice, Los versículos, 8 a 11, Y entiendan, Por favor, Lo que está diciendo Dios, A través de profeta, En este contexto, Dios prefiere, Que su gente, Este sin lluvia, Sin comida, Sin casa, Si todas estas, Si todas estas cosas, Materiales, Materiales, Llaman la atención, De su pueblo, Y los dirija, A las cosas celestiales, Un segundo, Pero hay algo, Un poco raro, De todo lo que leímos, Y quiero que se den cuenta, De esto, Hay algo un poco raro aquí, ¿Por qué parece, Que Dios se está quejando, De no tener una casa? ¿Por qué parece, Que Dios quisiera una casa, ¿Por qué Dios quisiera, Una casa de todos modos? Sabemos que Dios, No habita en templos, Hechos de mano, Entonces, ¿Por qué Dios parece, Incompleto, Sin un templo, En este contexto, Parece que Dios, Se está quejando, Que no tiene una casa, Hermanos y hermanos, Les voy a compartir, Algo revolucionario, De ninguna manera, Necesita Dios, El creador del universo, Una casa, Nuestro Dios, No necesita, No necesitaba nada, No necesitará nada, ¿Qué podemos hacer, Con las manos, Que Dios creó, Que le podemos dar, Que impresionaría, Al creador, Aún este profeta, Profeta, Ajeo, Llama a Dios, El Dios de los ejércitos, Varias veces, En el texto, Que leímos, En su profecía, Sabiendo, Que Él es todopoderoso, Y en realidad, No había nada, Que la gente de Israel, Podía construir, Para impresionar, A su Dios poderoso, De hecho, No había nada, Que Dios necesitaba, Y ni siquiera, Necesitaba, Al pueblo de Israel, Pero la relación, Que Dios tiene, Con su gente, Es ejemplificada, Con la relación, Que tiene, Una mujer embarazada, Con el bebé, Que está en su matriz, Ahora, Muchos de ustedes, Ya todos ustedes, Saben que nosotros, Tenemos dos hijos, Yair y Yael, Cuando mi esposa, Gaby, Estaba embarazada, Nos dimos cuenta, Ella por experiencia, Yo por observación, Que el bebé, Prácticamente, No contribuye, Nada, A la relación, Que tiene con la mamá, Por cierto, El bebé, Nomás se beneficia, De responder, Correctamente, De responder, Correctamente, A la mamá, Quien es la proveedora, De sus necesidades, Si un bebé, Parara de responder, Al ritmo del cuerpo, De la mamá, Que lo lleva adentro, Hay problemas, La responsabilidad, Principal, De cualquier bebé, Es, No más, Responder, Y recibir, Los beneficios, Proveídos, Por la mamá, Cuando los bebés, Responden bien, Todo está bien, De hecho, Hay alegría, ¿Verdad? Porque buenas reacciones, Del parte, Del bebé, Indican que el bebé, Está creciendo bien, Con la protección, De la mamá, Pero cuando el bebé, Responde mal, O peor, Para de responder, Es una tragedia, Y el hecho, De que Dios, Le está mandando, A su pueblo, A construirle una casa, No fue porque Dios, Necesitaba una morada, Específica, O algo en particular, De su gente, Dios quería, Que su gente, Le respondiera, Como un bebé, Le responde a su mamá, Dios quería, Que su gente, Se beneficiara, De ser responsable, Ante él, Por lo que él, Les había mandado, Dios sabía, Que si ellos, Hubieran puesto, La adoración de él, En primer lugar, Que todos, Se habrían beneficiado, De la bendición, De adorarlo, Y entonces, Dios, Se hubiera, Dios hubiera provisto, Todas las bendiciones, Terrenales secundarias, Y por eso, Dios mandó, Que redificaran, El templo, Dios los liberó, De su cautiverio, Del imperio, Persa, Para, Para que pudieran, Dedicarse, A las cosas de él, Y ni siquiera, Le estaban haciendo caso, Pero antes, De que le, Apuntemos el dedo, A los destinatarios, De la profecía, De ajeo, Y antes de que, No bulemos, De la ridiculez, De su falta, De responder, A la bondad, A la bondad de Dios, Tenemos que pasar, Un minuto, Practicando la introspección, Nosotros también, Somos como bebés, Y venimos ante nuestro Dios, Con manos vacías, Dios no está impresionado, Con nada, Nada que hacemos, Con nuestras manos, Dios quiere que, Respondamos a su llamado, En obediencia a la palabra, A su palabra, Dios nos liberó, De nuestro cautiverio, Y esclavitud del pecado, Para que nosotros, Pudiéramos dedicarnos, A las cosas eternas, No las cosas temporales, Lo estamos siguiendo, Estamos dedicándonos, A cosas temporales, Vivimos nuestras vidas, A ritmo, De obediencia, O tomamos el camino, De menos esfuerzo, Cuando las cosas, Se ponen difíciles, Pero hay otra razón, Hay otra razón, Porque Dios mandó, Que los israelitas, Construyeron un templo, Y para entender, Esta razón bien, Tenemos que regresar, Otra vez, A la época del tabernáculo, Casi mil años, Antes del profeta, Ajeo, Conjuntamente, Con las instrucciones, De construir, Un tabernáculo portátil, Dios le dio, Al pueblo de Israel, Las reglas, De un sistema, De sacrificios, Que el pueblo, Tenía que llevar a cabo, El templo, Los sacerdotes, Los intermediarios, Entre Dios y la humanidad, Sacrificaban, En el templo, Los sacerdotes, Sacrificaban, Sacrificios, Sin defectos, ¿Por qué? Porque, Fue a través, De la sangre, De un sacrificio, Perfecto, Que Dios expiaba, El pecado de la gente, O sea, No había perdón, De pecado, Sin sangre derramada, ¿Ven esto? El templo, Fue el mecanismo, Principal, Que Dios usaba, Durante la historia, De su pueblo, Para enseñarles, La última redención, De la persona, Y la obra, De Jesús, Fue Jesús, A fin de cuentas, Que entró, Al lugar santísimo, Y sirviendo, Como nuestro, Intermediario, Y sacrificio, Perfecto, Derramó, Su propia sangre, Por lo tanto, Es razonable, Sugerir, Que Dios les mandó, A su gente, Que reconstruyeran, El templo, Para preservar, El simbolismo, De lo que, Él iba a hacer, A través de su, Santo hijo Jesús, Nuestro sacrificio, Y sumo sacerdote, 400 años, Después de la profecía, De Ajeo, 400 años después, Ok, 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 Pastor, Entiendo, 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 Entendemos, Porque el templo, De Dios era importante, Pero que iba a hacer la gente, Que iba a hacer la gente, ¿Cómo iban a superar, Los problemas prácticos, Había gente a su alrededor, Que estaban estorbando, El proceso de construir el templo, Además, Parece que el ánimo, Que la gente tenía, Cuando regresaron, De cautiverio persa, Se había acabado, ¿Qué iba a hacer, Cómo iban a cumplir, Este llamado, Excelentes preguntas, Dios, No les estaba llamando, A la gente, Que superaran, Todos sus problemas, Prácticos, Para poder construir el templo, Dios no está diciendo, Vayan y que superen estos problemas, Y cuando terminen de hacer eso, Entonces van a poder construir el templo, Eso no es lo que está diciendo, Dios le está llamando a su gente, A través de profetas, Que tuvieran sus prioridades, En orden correcto, O sea, Que él sea primero en sus vidas, Y que lo obedezcan a él, Entonces, ¿Cuál fuera la reacción de la gente? Nosotros leemos la reacción de la gente, En los versículos 12 a 15, Del capítulo 1, Y oyó Zorobabel, Hijo de Salatiel, Y Josué, Hijo de Josadac, Sumo sacerdote, Y todo el resto del pueblo, La voz de Jehová su Dios, Y las palabras del profeta Ajeo, Como le había enviado Jehová su Dios, Y temió el pueblo delante de Jehová, Entonces Ajeo, Enviado de Jehová, Habló por mandato de Jehová, Al pueblo diciendo, Yo estoy con vosotros, Dice Jehová, Y despertó Jehová, El espíritu de Zorobabel, Hijo de Salatiel, Gobernador de Judá, Y el espíritu de Josué, Hijo de Josadac, Sumo sacerdote, Y el espíritu de todo el resto del pueblo, Y vinieron y trabajaron, En la casa de Jehová, De los ejércitos, Su Dios, En el día 24, Del mes sexto, En el segundo mes, Del rey Darío, Los líderes judíos, Temieron delante de su Dios, Y se pusieron a trabajar, Se dedicaron a reedificar el templo, Ellos entendieron, Que había, Y admitieron, Que habían negado la dimensión espiritual, En su comunidad, Y en sus vidas personales, Y se pusieron a trabajar, Fue después, Después de que respondieron, De una manera humilde, Que Dios comunicó exactamente, Cómo iban a poder hacer el trabajo, No será a través de sus fuerzas, Que van a poder construir el templo, Lean lo que dice el versículo 13, Lean lo que dice Dios, En el versículo 13, Ahí tenemos, El secreto, De cómo van a poder, Construir el templo, Yo estoy con vosotros, Dice Jehová, Dios está prometiendo, Estar con ellos, Dios le estaba prometiendo, Todos los beneficios, De tenerlo presente en el trabajo, Que él estaba mandando, Que lo llevaran, Que llevaran a cabo, Jehová despertó, Los espíritus de Zerubabel, El gobernador de Judá, Y Josué, El sacerdote, Y comenzaron, A trabajar en la casa del Señor, Reconstruir el templo, Será una misión, Que tomará la presencia de Dios, Para cumplir con éxito, Mi gente Dios nos llama a, Dios no nos llama a hacer cosas, Para dejarnos entonces en el aire, Así no funciona, No nos llama a hacer cosas, Para entonces dejarnos en el aire, Dios no nos manda a obedecer, En nuestras propias fuerzas, Dios nos llama a obediencia, Y nos empodera a la misma vez, Dios está con su gente, Dios está con nosotros, Así como Dios llamó a los líderes del pueblo, A reconstruir el templo, Prometió estar con ellos, Y activamente despertó el espíritu de ellos, Para que pudieran obedecerle, Y no distraerse por las dificultades del trabajo, De la misma manera, Dios está con nosotros, Empoderándonos a obedecerle, En cada aspecto de nuestras vidas, El profeta sigue ofreciendo, El mismo ánimo en el próximo capítulo, Capítulo 2, Versículos 1 a 9, Pero de una manera diferente, Y eso es lo que dice el profeta, Empezando en el capítulo 2, Versículo 1, En el mes séptimo, A los 21 días del mes, Vino palabra de Jehová, Por medio del profeta Ajeo, Diciendo, Habla ahora a Zorobabel, Hijo de Zalatiel, Gobernador de Judá, Y a Josué, Hijo de Josadac, Sumo sacerdote, Y al resto del pueblo, Diciendo, ¿Quién ha quedado entre vosotros, Que haya visto esta casa, En su gloria primera, Y cómo la veis ahora, No es ella como nada, Delante de vuestros ojos, Pues ahora Zorobabel, Esfuérzate, Dice Jehová, Esfuérzate también, En Josué, Hijo de Josadac, Sumo sacerdote, Y cobrad ánimo, Pueblo, Pueblo todo de la tierra, Dice Jehová, Y trabajad, Porque yo estoy con vosotros, Dice Jehová de los ejércitos, Según el pacto que hice con vosotros, Cuando se le estéis de Egipto, Así mi espíritu estará, En el medio de vosotros, No temáis, Porque así dice Jehová de los ejércitos, De aquí a poco, Yo haré temblar los cielos, Y la tierra, El mar y la tierra seca, Y haré temblar a todas las naciones, Y vendrá el deseado de todas las naciones, Y llenaré de gloria esta casa, Dicho Jehová de los ejércitos, Mía es la plata, Y mío es el oro, Dice Jehová de los ejércitos, La gloria postrera de esta casa, Será mayor que la primera, Ha dicho Jehová de los ejércitos, Y daré paz en este lugar, Dice Jehová de los ejércitos, Ahora hay varias, Hay varias profecías, Hay varios detalles, En esta profecía, Que tenemos que remarcar, Para entender, Por completo, Exactamente, Cómo el profeta, Está tratando de comunicar, Su profecía con el pueblo, En primer lugar, Nosotros vemos, La fecha de la profecía, Que está escrita, En el versículo 1, Ahora nosotros, Hoy en día, No entendemos intuitivamente, El sistema de fechas, De los judíos, Durante este tiempo, Y por eso, Solemos pasar por alto, Las fechas dadas en la Biblia, Sin embargo, Esta fecha, En el capítulo 1, Versículo 2, Versículo 1, Es muy importante, Para entender, El énfasis, De la profecía, De Ajeo, Resulta, Que la fecha, De la, Que la palabra del Señor, Llegó, Al Ajeo, Resulta, Que la fecha, En que la palabra, Del Señor, Llegó al profeta, Ajeo, Fue el último día, De la fiesta, De los tabernáculos, Ahora esto es importante, Ustedes pueden leer, Un poco más, De lo que es, La fiesta, De los tabernáculos, En Levítico capítulo 23, O número capítulo 29, O pueden tomar mi clase, De antiguo testamento 1, Como quieran, Pero basta decir, Por ahora, Que la fecha, De los tabernáculos, Fue cuando el pueblo, De Israel, Celebraba la bendición, De una buena cosecha, Y recordaba, Cuando Dios proveía, Por sus antepasados, Cuando vagaban, En el desierto, Esta palabra, Vino al pueblo, Por medio, Por medio de profeta, Ajeo, Cuando él estaba, Cuando el pueblo, Estaba en un momento, En cual recordaban, Todo lo que Dios, Había hecho, Por la nación, Cuando salieron de Egipto, Es durante este tiempo, Que Dios se dirija, Al pueblo, Otra vez, Y le dice, Pueblo de Dios, Esfuérzate, Lo dice varias veces, En esos versículos, Esfuérzate, Pueblo de Dios, Estoy con ustedes, Ya leímos eso dos veces, ¿Verdad? Exactamente, Como Dios estaba, Con los antepasados, Cuando salieron de Egipto, Exactamente, Como Dios proveía, Por cada necesidad, De sus antepasados, Cuando vagaban, En el desierto, Dios está diciendo, En este contexto, En este contexto, Yo estoy con ustedes, De la misma manera ahora, Listo para proveer, Por cada necesidad tuya, Otro detalle, De esta profecía, Es que el pueblo, Es que Dios le manda, Al pueblo, Que compare, El segundo templo, Con el primer templo, ¿Por qué haría eso? Esto es interesante, Porque el segundo templo, Ni se comparaba, Con el templo, Magnífico de Salomón, Que fue destruido, Hace 66 años, Pero había algunos, Que todavía recordaban, De ese templo, Entonces, ¿Por qué Dios, Le está llamando, A la gente, A sentirse terrible? De hecho, Inmediatamente, Al llamarlos, A reconstruir el templo, ¿Por qué haría eso? Y en breve, Parece que Dios, Le está llamando, A reconocer la pequeñez, De lo que ellos, Van a construir, En comparación, Con esta promesa, Escatológica, O sea, Una promesa, Que tiene que ver, Con un periodo futuro, En el cual Dios, Va a llenar, Esa casa, Con su gloria, El templo, Que la gente, Iba a construir, Ese segundo templo, No iba a ser nada, En comparación, Con el templo de Salomón, Pero ningún, Templo terrenal, Se podía, Comparar, Con el futuro, Con el futuro, De ese templo, De hecho, En cual moraría, La gloria del Señor, Entonces Dios, Le está prometiendo, Al pueblo, Una promesa, Escatológica, Una promesa, Que tiene que ver, Con el futuro, Dios le dice, Que va a utilizar, Su obediencia, Para influir, Y bendecir, A una siguiente generación, Y ellos, No iban a ver eso, Pero a veces, Cuando nosotros, Somos obedientes, No vemos los resultados, De nuestra obediencia, Que quisiéramos, Esto es cuando nosotros, Tenemos que recibir, El ánimo de Dios, Como el pueblo recibió, A través del profeta, En este contexto, Ahora, El texto, Que leímos hoy, Nos deja, Con varias tensiones, Por ejemplo, ¿Cuál es el balance, Entre proveer, Para nuestras familias, Y nuestra dedicación, Al ministerio, Es posible, Que te preguntando, Pastor, No debo de pensar, En mi propia familia, En mi propia casa, Pastor, Yo tengo que estar pensando, En el ministerio, Todo el tiempo, No estoy siendo fiel, Les pido, Por favor, Que no pierdan, El punto principal, Del profeta, Ajeo, El profeta, Nos enseña, Que no es aceptable, Desobedecer, Un llamado, Claro de Dios, Y poner como excusa, El hecho, De que estamos cuidando, Lo nuestro, No, No podemos, Poner como excusa, Cuidar a nuestras familias, Y casas, Como una razón, De no obedecer, El llamado claro de Dios, Pero todavía, Todavía, Hay diferentes de preguntas, Diferente tipo de preguntas, Honestas en la iglesia, Después de leer, Un pasaje como este, Por ejemplo, ¿Por qué Dios, No está bendiciendo a mi familia, Económicamente? ¿Será porque estoy haciendo, Algo fuera de orden? ¿Será porque no, Estoy haciendo algo, Que debo de estar haciendo? ¿O estoy haciendo algo, Que no debo de estar haciendo? ¿Por qué Dios, No nos está bendiciendo? Y les pido otra vez, Que no pierdan, El punto principal, De esos textos, El profeta, Nos está enseñando, Que Dios es capaz, De retener bendiciones, Con el propósito, De que nos dirijamos, Hacia Él, Especialmente, Si hemos perdido, El hilo, El hilo, Pero figurativamente, Nuestro caminar, Con Él, El texto, No nos está enseñando, Que somos culpables, Por cada cosa mala, Que pasa en nuestras vidas, Eso no es lo que está enseñando, El texto, Sin embargo, Junto con esas preguntas, También, Somos obligados, A reflexionar, Sobre nuestra relación, Con Dios, Cuando experimentamos, Retos, Fuera de lo normal, Tenemos que preguntarnos, Si hemos, Correctamente establecido, Nuestro orden, De prioridades, Este texto, Implica, Que si faltamos, Prioridad, En nuestras vidas, Si el espiritual, No viene, Antes de lo material, Hay la posibilidad, De que Dios, Quiera llamar, Nuestra atención, ¿Cómo es posible, Que hemos perdido, El hilo, En nuestro camino, Con Dios, Enfocándonos, En las cosas, Materiales, En las cosas, En las terrenales, Aunque sean buenas cosas, ¿Cómo hemos posido, Cómo hemos puesto, Esas cosas, Más arriba, Más, ¿Cómo hemos dado, Prioridad, A esas cosas, Más que la prioridad, Que le damos, A nuestra relación, Con Dios, Pueblo de Dios, Les pido, Les pido, El mismo llamado, El Señor, A través de Ajeo, Levántense, Y dejen que Dios, Despierte nuestros espíritus, Levántense, Y dejen que Dios, Despierte nuestros espíritus, Para que empecemos nosotros, A dedicar, A dedicarnos, A edificar algo eterno, Para que empecemos, A trabajar en las cosas, Que pertenecen a Jehová Dios, No necesariamente, Las cosas que pertenecen, A este mundo, Si nosotros, Nos ponemos, Si nosotros, Le respondemos a Dios, En obediencia, Veremos, Que cuando, Tomamos la iniciativa, De reordenar, Nuestras prioridades, Que seremos bendecidos, De una manera, Que no pensábamos, Que era posible, ¡Gracias!